Hola, vuestro fotógrafo Miguel Romero. Estoy aquí en el estudio y digo, bueno, pues voy a hacer un pequeño montaje de lo que se está llevando este año. Que en vez de hacer la típica fotografía de Navidad, pues hacer un montaje con un fondo verde que, bueno, que ya sabéis que simplemente ya está cambiado. Y de esta manera, pues podéis felicitar a vuestros familiares, amigos, simplemente para las redes sociales, pero un poquito más moderno en vez de la típica fotografía de Navidad, pues montamos aquí las imágenes que queráis por detrás, el vídeo que queráis por detrás y expresáis la felicitación a vuestras familias, amigos o para las redes sociales, como he dicho anteriormente. Y creo que es mucho más moderno, bonito y os podéis expresar más que la fotografía, que la fotografía, por supuesto. Son cosas que no debe de faltar mucho, pero también ya os añadí un videomontaje para estas felicitaciones de Navidad. Vale, así que os espero y ya sabéis, vuestro fotógrafo, Miguel Romero. Chao.